CONTRACIÓN DE LA CONTRACIÓN DEL CASTILLO. EL CASTILLO DE LA Y AHORA QUE QUÉ DEL CASTILLO ESTÁ SIENDO INVESTIGADA, COMO DICE LA PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA MEXICANA, VARIOS ARTISTAS HAN REACIONADO A ESTA NOTICIA. MAGALIA YA LA ESTÁ EN LA CIUDAD DE MÉXICO CON MÁS DETALLES. ASÍ ES, MARÍA CELESTE. BUENO PARA FIGURAS COMO ANA LAYEPSCA, EL CASO DE CAY DEL CASTILLO SE HA CONVERTIDO CONTRACIÓN DEL CASTILLO. PRACTICAMENTE EN UN SHOW QUE TIENE CONTINUIDAD Y QUE CADA DÍA PRESENTA UN CAPÍTULO DIFERENTE. POR SU PARTE LE DESEÓ A CAY DEL CASTILLO QUE TODO ESTÉ BIEN PARA ELLA Y PARA SU FAMILIA. AQUÍ LAS HISTORIAS. COMO SI FUERA UNA SERIE O UNA TELENOVELA EL CASO DE CAY DEL CASTILLO Y EL CHAPO GUZMÁN, EL ESTRENOS DE LAS OBRAS DE TEATRO Y CUALQUIER EVENTO PÚBLICO DE ENTRETENIMIENTO QUE SE REALIZA EN MÉXICO. DONDE LA PREGUNTA EN LA OPINIÓN DE SUS COLEGAS ANTE LOS MENSAJES FILTRADOS AL DIARIO UNIVERSAL, POR LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA Y PUBLICADOS EN DOS PARTE, LOS MÁS RECIENTES QUE AYER SE DIERON A CONOCER, DONDE SUPUESTAMENTE CAKE EXPRESA QUE SERÍA DIVINO QUE EL CAPO SE INTERESARA EN EL PROYECTO DE SU TEQUILA. PARA MÍ ES COMO OTRO SHOW QUE ESTAMOS VIVIENDO PARALELAMENTE EN ESTE PAÍS Y YO ME DIVIERTO COMO CADA DÍA VEO UN CAPÍTULO NUEVO. PREFIERO NO DECLARAR ACERCA DE ESO PORQUE TE DIGO, CREO QUE LA GENTE QUE REALMENTE ESTÁ MÁS METIDA EN ESO DEBERÍA DE DAR OPINIÓN, YO SOLAMENTE SOY UNA ESPECTADORA. PERO LA ÚNICA QUE TIENE LA VERDAD ABSOLUTA ES CATE Y COMO ELLA LO DIJO EN LAS REDES SOCIALES, YA ME TOCARÁ A MÍ DECIR MI VERDAD Y CONTAR LO QUE ES REALMENTE LO QUE ELLA HA VIVIDO. ELLA ES UNA MUJER BRILLANTE, MUJER MUY INTELIGENTE Y SABE COMO DEFENDERSE. YO NO PUEDO OPINAR PORQUE YO NO SÉ LO QUE HA PASADO REALMENTE. ES UN TEMA MUY DELICADO. DEFINITIVAMENTE TODO EL MUNDO VA A HABLAR DE KATE EN ESTE MOMENTO. TODOS LOS AMERICANOS Y TODO EL PÚBLICO ANGLO QUE NO LA CONOCÍAN LO VAN A CONOCER. NO SÉ SI DECIRTE SI ES POSITIVO O NEGATIVO. OJALÁ QUE TERMINE POSITIVO Y QUE NO LE PERJUDIQUEN SU CARRERA, PORQUE ES UNA GRAN MUJER. LAS RESPUESTAS DE KATE SON PALABRAS QUE NO EXPLICAN CLARAMENTE SU INTENCIÓN Y LOS FAMOSOS SON CONSCIENTES DE ESO. PUES, HAY MUCHAS OPINIONES QUE SE PODRÍAN DECIR, PERO YO CREO QUE POCO SIRVE LO QUE UNO DIGA. LO ÚNICO QUE YO DESEO ES QUE TODO ESTÉ BIEN Y QUE NO HAYA PERSONAS PÚBLICAS, TANTO ACTORES, GRUPOS MUSICALES, ARTISTAS, DE UNA MANERA, PUES, ESTAMOS AHÍ, PERO YO CREO QUE ES PARTE DE NUESTRA CULTURA, NO ES EL CASO NUESTRO DE QUE TENEMOS VINCULACIÓN CON ESOS PERSONAJES, PERO LO QUE VEMOS, ESCUCHAMOS EN LAS NOTICIAS, PENSAMOS QUE ES ALGO BASTANTE NORMAL, Y PUES, ADELANTE Y ESPERO QUE TODO ESTÉ BIEN. LA COMUNIDAD ARTÍSTICA SE MUESTRA PRUDENTE Y RESPETUOSA AL CASO DE CATE DEL CASTILLO. BUENO, MARIO CELESTE, EL DÍA DE HOY TRASCENDIÓ EN UN MEDIO IMPRESO QUE SUPUESTAMENTE DON ERIC DEL CASTILLO YA HABÍA RECIBIDO POR PARTE DE LA PROCURADURÍA EL CITATORIO PARA QUE CATE DEL CASTILLO SE PRESENTE A RENDIR SU DECLARACIÓN, SIN EMBARGO TRATAMOS DE CONTACTAR AL ACTOR Y ESTA INFORMACIÓN NO PUDIMOS CORROBORARLA. VUELVO AL PUNTO, HAY QUE ESPERAR A QUE CATE DE SU VERSIÓN, PORQUE UNA PALABRA PUEDE SER MAL INTERPRETADA. CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE, NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO. EN EL ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD, CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS. A LAS 4, TRE CENTRO. SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN.